¡Buen día! ¡Muy buenos días! Acá estamos atravesando el fin de semana. Ya estamos llegando al sábado, al domingo y por supuesto al gran, al gran año nuevo, al año 2020. Muy bien, disfrutemos de este día tan lindo con lluvia. Lo habíamos dicho ayer que teníamos lluvia, 25 grados de temperatura, lloviznas, lluvias, 38 grados de máxima, una mínima de 25 y para mañana 40 grados. ¡Mucho calor para mañana! Vamos a ver nuestro litoral, resistencia, 24 grados de temperatura, mayormente nublado, 36 grados de máxima, una mínima de 24. Para mañana mucho sol para sábado y 38 grados de temperatura. Mucho, mucho calor para este fin de semana. Vamos a ver corrientes, los que están yendo, los que vienen, los que ya salieron de vacaciones a disfrutar este calorcito. Vamos a ver corrientes, corrientes, 24 grados de temperatura, 36 grados de máxima, una mínima de 25 y para mañana 38 grados. Sube, sube, sube la temperatura. Mucho calor para mañana y todo el fin de semana. Vamos a ver posadas con mucha humedad. Posada está con mucha humedad desde ayer tempranito. 25 grados de temperatura y soleado, 37 grados de máxima, una mínima de 25. Y para mañana 38 grados. Vamos a ver Clorinda, nuestra hermana ciudad de Clorinda. Un beso a todo Clorinda que nos reciben a través de la señal de CBC, por supuesto a través de Radio 1. Y también formamos parte de la grilla de Nice TV. 26 grados de temperatura, mayormente nublado, 36 grados de máxima, mucho calor. 24 grados de mínima y para mañana 37 grados. Mucho, mucho calorcito para lo que va de este fin de semana. Ahí estamos viendo nuestro extendido. Viernes hoy 38 grados de máxima, una mínima de 25. Algunos chubascos tempranito y va a ir mejorando en el transcurso del día. Para sábado 40 grados de temperatura, mucho calor para mañana, principalmente soleado. Así que estemos preparaditos, ropa liviana, ojotitas, vestidito, llorcito, bikini, sombrerito y mucha agua. Nada de venirse con jean, con campera, con camisa. Nada, ropa fresquita. Domingo 40 grados de máxima, una mínima de 26. Mucho sol. Lunes persiste el calor, 41 grados de temperatura, mínima de 26. Y para martes, 38 grados de máxima y una mínima de 25. Para esperar este grandioso 2020. Así que disfrutemos de este calorcito. Enseguidita, ahí estamos viendo la generosidad de todo el equipo de Canal 7. Ahí podemos disfrutar cómo se va a ir manifestando todo el clima en nuestra región. Genios, la verdad. Muy buen trabajo de todo el equipo de Canal 7. Ahí podemos ver a través de la pantalla cómo se va a manifestar todo el calor y el clima en toda nuestra región. Enseguidita, ¿viene Josecito, chicos, hoy? ¿Hoy está? No, está de vacaciones, pero está chiqui, por supuesto, su co-conductor. Claro que sí, está presente para alegrarles la mañana. Le vamos a poner una sonrisa y frescura para poder disfrutar la programación del 7. Quédense en el 7, quédense pegaditos. Acá que tenemos la mejor programación. Por supuesto, dibujitos, tenemos cine, tenemos película, todo lo concerniente a lo que es estas fiestas. Ya pasamos la noche buena, pero nos queda todavía el Año Nuevo Reyes y todo lo que es el verano y a disfrutar las vacaciones acá en el 7 con nosotros. Por supuesto, toda la mejor información, toda la noticia local, nacional, internacional, acá. El equipo de Canal 7 está trabajando para ustedes para que tengan la mejor programación. Por supuesto, manto de espiritualidad, ¿quiénes están? Los pastores para renovar nuestra fe también están acá presentes. Así que completita toda la programación del 7 y nosotros estamos acá para poder brindarles la mejor programación. Si chiqui me llama en un ratito, me convoca para darles alguna novedad de rumbo, o alguna cosita que a ustedes les va a interesar, vengo y le hago compañía. Y si no, estamos tempranito de nuevo el lunes con el clima. Estamos en receso con buenas voces hasta los primeros días de enero. Así que el lunes tempranito estamos acá para darles el pronóstico del clima. Un beso. Nos vemos. Sube, sube, sube la temperatura, sube, sube, chiqui, sube las temperaturas, sube, sube. Bueno, nosotros igual nos entusiasmamos con este calorcito y les seguimos haciendo compañía en el 7. Un beso. Chau, chau. 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 Chau, 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 chau. Chau.